El que habita el abrigo de Dios morará con vosopias de amor sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero vinar al abrigo de Dios solo yo encontraré paz y profundo amor y delicias con él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero vinar al abrigo de Dios solo hoy encontraré paz y profundo amor y delicias con él comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios para siempre seguro estará caerán mil y diez mil por tu piel más a él más a él más a él no vendrá amor tan mal O yo quiero vinar al abrigo de Dios o yo quiero vinar al abrigo de Dios comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar abrigo de Dios y por siempre su nombre alabar para siempre su nombre alabar y ofrece una sola y de Dios también